3, 2, 1 Hola chicos, ¿cómo están? Hoy decidí hacer un video muchísimo más relajado, así sentada en el piso contándoles cosas y hoy les voy a contar mi proceso de admisión a medicina a qué universidades apliqué, qué me pareció difícil, qué me pareció fácil ups and downs, todo y nada, espero que lo disfruten que pues si les sirve tomen consejos y si no, pues nada, queden relajados miren el video sobre cómo logré entrar a estudiar medicina en Colombia bueno, entonces mi proceso de admisión a medicina fue hace un año, porque me gradué hace un año y me tomé 6 meses de descanso en esos 6 meses también estuve meditando, hice algunas aplicaciones y todo, entonces mi proceso de admisión es bastante extenso y además yo estaba buscando una beca cuando inicié mi proceso de admisión entonces también les voy a mostrar cómo qué tan difícil es obtener una beca en medicina cuando yo empecé en el colegio apliqué solo para la Universidad de La Sabana la Universidad Javeriana la Universidad del Rosario ya después, en los 6 meses que me tomé como descanso apliqué para la Universidad de Los Andes como quería una beca y esto es como algo que se lo recomiendo a cualquiera que quiera una beca primero dirijas el colegio y mire si tienen convenios con universidades o algo por el estilo mi colegio tenía beca de excelencia convenio con la Universidad de La Sabana y tenía beca de colegio convenio del 50% con la Universidad del Rosario entonces como que mi primer acercamiento al proceso de admisión fue con ellos me acerqué, les manifesté que quería y me pusieron en las listas de ambos procesos ya después puedes esperar y en realidad uno siente que para medicina lo único que necesitas es un buen puntaje en el ICFES y no es así el primer proceso que inicié fue con la Universidad Javeriana ellos te piden tus notas noveno, décimo y once entonces tienes que estar pendiente de esas notas durante todo tu colegio y además te piden dentro de tu promoción como que en qué puesto estás a nivel académico y todo eso lo evalúan después toman en cuenta una entrevista si es que pasas y toman en cuenta tu ICFES obviamente entonces con ellos hice todo el papeleo de la universidad obviamente súper emocionada empecé a buscar como de todas las universidades que quería no sé qué entonces apliqué a Javeriana y después dije pues por beca de excelencia y demás con la Universidad de La Sabana con ellos entonces el primer proceso es aplicar pones datos básicos, qué tipo de convenio tienes con la universidad si es que tienes alguno yo ya había estado como preinscrita por mi acercamiento desde el colegio para la beca y lo primero que hacen es citarte para un examen de inglés entonces fui, presenté mi examen de inglés el examen no es tan difícil pero en realidad es bastante completo entonces la primera parte es de preguntas de gramática después te piden hacer como mini ensayos y ya después te ponen a grabar como un audio hablando un poquito sobre ti y ya está y tienes que esperar eso lo toman en cuenta tanto para la beca de excelencia para pasar como el primer filtro y también es el primer filtro para entrar a medicina ya después con la Universidad del Rosario nada más fue como acercarme y la verdad es que la beca que yo quería muchas personas la querían la de colegio de convenio porque estaba en busca de esa beca o la del IBI pero para los que estén en el IBI los del bachillerato internacional saben que es mayor incertidumbre porque A los resultados salen como dos meses dentro de la realización de cualquier semestre entonces ya está un poco tarde para iniciar con el convenio y pues ya has pagado la matrícula entonces yo quería desde antes pues tener asegurada la beca y nada eso fue como al principio con los tres ya una vez hecha como ese primer paso en todas las universidades pues presentaste el ICFES después esperas como un mes obviamente yo estaba súper nerviosa no estaba como súper segura de cómo lo había hecho bueno muchísimas cosas pero al final uno espera y ya en las plataformas de cada universidad a la que aplicas pues te sale al final como del ICFES si pasas o no al siguiente filtro o si definitivamente pasas como es el caso de la Universidad del Rosario que simplemente presentas el ICFES y pues ingresas a la universidad entonces bueno presenté el ICFES bla 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 esperé y el primer correo que me llegó fue de la Universidad del Rosario yo estaba súper feliz súper emocionada porque había aplicado a mi beca convenio y ese proceso también fue muy emocionante porque obviamente concursé dentro de mi colegio para obtener la beca entonces con diferentes estudiantes nos preguntaban como por qué la queríamos que nos gustaba la universidad y más entonces era un proceso muy riguroso y estaba súper feliz porque había obtenido la beca y cuando salieron los resultados del ICFES me llegó el correo de la universidad diciendo que felicitaciones por la beca que había sido admitida a medicina entonces era como demasiadas cosas lindas al mismo tiempo entonces pues súper emocionada ya el segundo correo que recibí fue de la sabana me estaban diciendo que me aceptaban que felicitaciones que había pasado me aceptaban el siguiente filtro que había pasado el examen de inglés y que había pasado pues el corte del ICFES o bueno de la prueba a saber y ya después para la javeriana yo había subido todos mis papeles pasé el ICFES y también me llegó un correo diciendo que felicitaciones que había pasado y me citaban a entrevista entonces el siguiente paso que les voy a contar es las entrevistas tanto en sabana como en javeriana ya una vez admitida a la universidad del rosario con la beca decía como no ya genial o sea ya me siento realizada pero igual quería que me fuese muy bien en los otros dos procesos además estaba por una beca de un mayor porcentaje en la universidad de la sabana entonces seguía ahí como con los nervios y demás entonces la primera bueno la primera entrevista que tuve fue con la universidad javeriana llegué súper temprano al hospital de ellos que sucede y se siente así como un ambiente de competitividad pero también como de nervios de todos es un ambiente bastante interesante y lo primero que hacen es dejarte como en una salita de espera después entras a un salón con el decano que te da unas palabras súper lindas de ánimo de felicitaciones y después tú tienes que llevar como una foto a la entrevista y les pasan a todas las personas unas hojas tienes que poner la foto yo no me esperaba nada de esto tenías que responder dos preguntas una diciendo quién eras y otra diciendo una experiencia que te haya cambiado o que haya sido muy importante en tu vida yo la verdad no te dan idea de que estaban haciendo esto como en estas entrevistas entonces estaba muy nerviosa no había preparado como esa parte de la entrevista de qué experiencia te ha marcado o la redacción pero bueno uno lo hace te dan como cinco minutos y si no lo haces en cinco minutos pues de malas bueno después pasaron de tres en tres a la entrevista con tres entrevistadores o dos a mí me tocaron dos un psiquiatra y otra doctora que también era profesora de la facultad bueno en la entrevista no sé qué interactué como con los otros que estaban en mi entrevista y ya me fui después de la entrevista a la jabariana tuve la de la sabana que la verdad son muchas personas uno pues no sé no lo espera pero son como demasiados estudiantes y las entrevistas son muy cortas uno siente que entra uno y sale el otro así o sea súper súper rápido entonces como que eso te pone aún más nervioso ya bueno fue mi turno me acuerdo que cuando llegué me tocaba entregar como mis notas en un sobre hablar con la doctora diez minutos solo esta entrevista era diferente porque solo era un entrevistador y solo un entrevistado entonces pues también la preparé de manera diferente y cuando sale te dan un código y te dicen que a las seis de la tarde escanees ese código con tu celular y ahí te van a decir como si estás o no dentro de los admitidos a las cinco y cincuenta y cinco faltando cinco para que salieran los resultados me llegó un correo diciendo que había sido admitida a la universidad de la sabana yo estaba súper feliz como que había logrado entrar a dos universidades y muy buenas entonces estaba más feliz y nada entonces después faltaba pues la jabriana entonces ellos te mandan como unos valores entonces tú entras a la plataforma y te llega un correo y te dicen como qué pasaste entonces los valores son de tu resultado de lo que les había dicho los documentos el IFES y la entrevista entonces ahí me decían que había pasado y me mostraron como el ponderado y donde yo estaba respecto al resto de los estudiantes y bueno muy feliz había pasado esas tres universidades y ya ese fue con el recorrido si algo les puedo decir es que estén tranquilos que tampoco es tan grave que se puede y que si llegan a fallar les voy a contar lo siguiente yo a los Andes en realidad me presenté en el colegio pero me faltaron tres puntos del IFES para pasar ese año particularmente el corte estaba muy alto entonces obviamente al principio me puse triste pero pues ya les conté que había pasado a las otras igual si no hubiese pasado ninguna y me iba a tomar un tiempo entonces tómense un tiempo si no pasen y vuelvan a intentar el siguiente semestre cuando estaba tomándome pues mi tiempo volví a aplicar a los Andes esta vez bajaron el corte y pasé entonces pues también muy feliz pero en este caso yo estaba viajando o sea pasé el primer corte que era el del IFES después seguía la entrevista como yo estaba viajando pues no podía tomar la entrevista entonces les escribí agradeciéndoles y demás igual no podía o sea ya ni a las otras tres universidades había aplazado semestres o sea ya no iba a pasar pero como que por el orgullo uno dice como quiero entrar y bueno al final entré o bueno pasé ese primer filtro que era lo que no había podido hacer entonces no duden en volverlo a intentar y no duden en esperar no pasa nada yo siento que es como la mejor decisión que uno puede tomar y es esperar y tomarse su tiempo para ver si de verdad lo que uno decidió hacer es lo que es para su vida ya al final entonces tenía Javriana, Sabana y Rosario yo la verdad estaba súper indecisa porque las tres son muy buenas universidades tenían pros, cons y demás entonces hice como una lista hablé con mi mentora con mis papás con egresados con otros doctores bueno fueron muchas cosas a tomar en cuenta tanto así y pues mi indecisión que yo duré esos seis meses con semestre aplazado en Rosario en semestre aplazado en Javriana para seis meses y un año y en la sabana les volví a escribir que si me dejaban entrar el semestre que había aplazado y me dijeron que sí entonces seguía con la misma indecisión durante esos seis meses pero ya al final por la beca que fue la única universidad que me becó por el prestigio bueno muchas cosas decidí estudiar en la universidad del Rosario medicina entonces ese es como el final de esta historia son cada historia es muy diferente les quería comentar un poco sobre la mía para que vean que tampoco es imposible y nada espero que les haya gustado muchísimas gracias por ver este video si te gustó dale like suscríbete y ya muchas gracias por ver este video 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3